9 No lo mato, si lo mato Dale campeón Dale campeón Dale campeón Deje su lado Buena, buena, buena Queridos gertoneros, bienvenidos a canal JasonGamer una vez más y hoy les traigo Un guerrero arma, guate que Si, si, si muchachos, la nueva Legendaria, tantos de ustedes Tal vez han ligado Mucha mala suerte En la apertura de sobre como yo Y ligaron esta carta que dijimos Mamá, madera, bueno, ojalá Se use alguna vez, bueno, acá está Muchachos, acá está, top 4 Top 4 leyenda Top 4 leyenda Tabernero, que es mi container Le digo la verdad, perdí una sola partida Jugué 5 Así que cuidado Cuidado con esto que yo dije Esto es super meme Esto anda mejor que el guerrero combo Que lleva también Capitán Galvar Como en este caso, muchachos Y atención, atención Porque me di cuenta de una cosa jugando Bran, lleva Bran Con Capitán Galvangar, muchachos Es un 12-12 Con 9 de maná sacamos un 12-12 Con cargar Cuidado con los letras, muchachos Porque esto puede andar muy bien Ni hablar de Hacer Bran con Mutanus Que en este caso lo podemos hacer también Bueno, vamos a ver que lleva Es muy parecido al guerrero control Salvo que cambie algunas cartas Justamente para utilizar las armas Y ir a la carita bella con las armas Como vemos Yema 2, embate con escudo Cira letardo Forjado en llamas para romper las armas Herrero de obsidiana Esto también combina con Capitán Don Manporro Perdón Ya que es pirata Y lo bajamos junto a Manporro Y también son 3 dañiles más a la carita bella Rodela congelada Armadura de placas Bloquear con escudo Bran Desde las profundidades Víbora putreóxida Para intercambiar o romper armas Maestro de escuela en todos los mazos Martillo de herrería Esto es buenísimo La primera vez que la reciban Muchachos Mándela a guardar al mazo Porque ahí sí Va a salir con un 5-3 Y si la podemos bufear Con nuestro amigo Lady Asparsfreno Va a tener más uno Más uno también Así que son armas para utilizar Para ir dentro de lo posible A la carita bella Porque este mazo La condición de victoria es esa Ir con las armas a la cara Ir con Manporro a la carita Y Capitán también a la carita Todo con cargar Muchacho Y a otra cosa Maribosa Lleva una sola pelea También como el control Bueno Capitán Manporro Mutanus También Nelly No puede faltar Que ya el vaca está arreglado Efectivamente La jugué varias veces Y por 4 de maná Gracias a nuestro amigo De las profundidades Rocara y destrozo Así que fíjense Lleva Muy parecido No lleva la versión Dragones Para jugar con Kazakus Pero Ojo 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 Que está dando que hablar Muchacho Con Manporro Con Capitán Yendo a la cara Más las armas Buffadas Esto puede ser Muy bueno Recuerden que Rocara Una vez que equipan el arma Y después tiran a Lady También la va a buffar Así que Ojalde Ojalde Con este mazo Mulligan Mulligan Herrero de Ocidania Nos quedamos siempre ¿Qué más? Bueno Bloquear con escudo Siempre es buena Desde la profundidad De siempre Maestro de escuela Es también buena Dejarla Es un muy buen drop De 4 Y Lady Esto no Muchachos No se lo dejen En la mano Si viene bien Y si no también Contra agro Bueno Van a tener que dejar Destrozo Con escudo Porque es fundamental Para poder limpiar Y contra agro También Déjense pelea La única que tenemos Todo lo demás Almacete Aguante los pibes Dejen su like Vamos a ver Las partidas locas Contra China Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Otro más Tú te lo buscaste El macete Que estamos usando El guerrero Armas La sacan siempre La sacan siempre Esa No Iba a hacer esto Pero Lo podemos hacer En cualquier momento Turno 3 Turno 4 Turno 5 Dame Dame a Nelly Ojo que si sacaba El El murloc Me traía Los dos A la mano Haga 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 Poder de héroe Que nosotros También Vamos a hacer Voy a jugar Lástima que no es Desde las profundidades Este lo puedo guardar Para poner Los líderes Armadura De cosas Eso lo vamos a intercambiar Eso Diro Eso Ahora si Podría venir La legendaria Nueva Jamás Podrás Comprender El poder De la reina Ja 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 Ey Eso fue genial No se puede creer Cuatro de daño El poder de héroe Mamadera Che Me cambio Toda la mano Ni hablar No Le traigo cosas hermosas Ah no, pero me rompo esto mejor Impresionante ¿Quién puede deletrear sin a Shai? Alce en la mano ¡Puedo apurarme! ¡Imparable! ¡Puedo apurarme! ¡Puedo apurarme! ¡Imparable! No viene la legendaria muchachos No viene la legendaria ¡No! ¡Contra todos no puedo! ¡Upa la la! ¡Nueve! No lo mato, si lo mato ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Deje su laaaay! ¡Qué encantador! ¡Aguantelo pibe loco! ¡Aguantelo! ¡Aguantelo! Agarré este mazo y ni un Demon Hunter. Este me molesta con sus congelares. Esto lo podría guardar. Bueno, volvió pero doradita. Esta me gustaría. Vieron que ahora se pueden crear las doradas más baratas. O sea, pagan la diferencia. Esta dorada me gustaría tenerla. Aunque sea una copia. Vamos a ver cuánto me sale. Podría andar. Eh, dragar. Me parece que conviene primero esto. ¿Qué dicen ustedes? No, vamos a ver. Esto para intercambiar. Ah, es el Born. Born to be wild. Creo. 4 o 5. ¿Qué tal? No, hermano. No. Horrible. ¿Cómo me vas a dar esto? No, espantoso. La primera vez que me das tan feo. Tan feo a las cartas. ¿Ven? Él juega eso nomás. No. Esto no porque me trae porquería. La porquería que vimos. Se congele la cara total. No tenemos armas. Qué gárbaro. No ponía una arma. ¿Quién puede teletrear sin hallar? Bueno, olvidate. Acá limpia todo. A la orden como siempre. Y usamos este. Porque la pelea sirve cuando congile toda la mesa. Está bueno. Si lo hago dos veces. ¿Qué pasa si lo hago dos veces? Hasta la moneda me saco. Bueno. ¿Quién puede teletrear sin hallar? Alce en la mano. Tu seguir lo cuestan dos menos. Si, es el bot. Quiere poner mesa y hacer locuras. ¿Quién puede teletrear sin hallar? Alce en la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, por fin. A ver la otra. Necesito me la hacer doradita muchachos. Una doradita tengo que tener. Pasa que juego todos los mazos. No juego mucho. Este mazo me terminó gustando muchachos. No sé. No quiero decir que es mejor que control tabernero. Lo que pasa es que estoy jugando contra mazos off meta. Esa es la cuestión. Muy bien ahí. Lanza azote. Lanza armadura de plazas. Bueno, fundamental el Nelly que robamos. No, no tengo armas muchachos. Ya no es la primera vez que tengo esto en la mano y no tengo armas. O sea, fundamental que vengan las armas. Para robar digo, ¿no? No. ¡Oh! No tengo arma, es una joda esto. Bragar. ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Seguimos juntando armadura. No sé cómo nos va a matar. Tiene que juntar muchos esbirros en mesa para hacer eso. ¡Elígeme, elígeme! ¡Elígeme, elígeme! ¡Buah! ¡No lo puedo creer! ¡Es mi turno! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Y bueno... Dog, vamos con este. A ver, al revés, ¿no? ¿Quién sabe qué secretos esperaremos aquí? ¡Ay, Shara! ¡Esto no era parte del trato! ¡No lo puedo creer! ¿Qué tal? ¡Las armas bien! ¡Gracias, eh! ¡Gracias por las armas, eh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Bueno, ¿se van a matar entre ustedes? ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Al que menos Alu tenía ni lo tocó! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, juega con eso también! ¡Dame las armas, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, tabernero! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, tabernero! ¡Por fin, tabernero! ¿La rompo? ¡La rompo, tabernero! ¡Consigue aldea Lavabolor! ¡Uh, Mutanus! ¡Sólo se necesita mucho! ¡Nada! ¡Sólo se necesita! ¡Vamos con pelea por las dudas! ¡Listo! ¡Cinco cartas, tabernero! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Qué garca me sacó esa! Por una vida, muchacho! ¡Por una vida no lo mato! ¡Por una vida no lo mato! ¡Increíble! ¡Increíble! 56 vidas, Akame. ¡Increíble! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Dale, Capio! ¡Dale, Capio! ¡Dejen su like! ¡Vamos los pibes, loco! Bueno, apareció uno de estos, muchachos. Vamos a ver qué onda. Una única pelea que tengo, pasa que él... Tampoco es que... Sí, por la duda que tire... Tengo que dejar, muchachos. Contra ahora que... ¡No! ¡Nelly, no! ¡Nelly, no! ¡Te queremos sacar de 4 de maná! ¡Nelly! ¡Qué me hace, Nelly! ¡Nelly! 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 Yo tiro pelea después ¿Para qué me voy a gastar un pozo acá? Me pasan 4 o 5 ¿Mato algo de ahí? ¡Ataquen ahora! ¡Ataquen ahora! ¿Ahora qué? A ver estos amigos qué onda. Che, horrible mi mano eh. Horrible. Horrible muchacho. Bueno vamos con el amigo ¿no? Ni hablar. Tres, seis, siete. No, eso lo tengo que matar. Justo, porque no vale cero esto ¿no? Voy a tener que hacer esto y tradearlo con la cabeza. Bueno, todo esto lleva al Guerrero Control. Miren el daño que está juntando ¿ven? Contra Guerrero Control conviene juntar mucho daño y... Sacate. Miren, nueve cartas. No, no sé. Si, puedo hacer esto. Esto. Y esto. Si no hacía este ¿no? Pero quería hacerlo. Para formar un provocar. Esto queda armadura. Más dos de ataque quiero. Más dos. Voy a poder usar esto y esto. Este puede ser. Y vamos con esto. Bueno, lo bueno es que con el arma de rocar vamos a poder robar mucho. Me gasté una área pero bueno. Bueno. A Lady Shen hay que matarle. No olvides. Bueno, vas a seguir juntando daño amigo. Diez cartas. Listo. Me va a pasar daño a dos manos. Lástima que no tiene cargar. Las sombras crecen. Las sombras crecen. Las sombras crecen. Las sombras crecen. Igual le tengo que presionar a este. No me puedo seguir defendiendo. Me tengo que presionar. Lo que pasa es que acá robé mucho. ¿Cuántas tiene? Nueve. Bien, le damos una. Bueno. Uno para mí. Uno para ti. Ehhh. ¿Un murito? No. Yo puedo agarrar el muro para mí. Claro. Sí. Igual lo traería y me pasa daño. No eso es un problema. Yo que quiero jugar ahora... 21 no me va a sacar así que... Creo que esta es la que menos utilidad le da... Y yo podría hacer esto, no me sirve ahora, esto tampoco... No hay fuerza en Akeroth que pueda detenerme... ¡Imparable! ¡Oh! Dreystar viene ahí... ¡Qué imprudencia! ¡Ja ja! Si me rompe el arma me saca los robos, pero bueno... Ahí está, ¿eh? ¡Tenemos más armas! ¿Dónde están mis otras armas? ¡Uy! ¿Vas a cabecear todo eso? ¿Te imaginas que cabecee todo eso? Queda en ocho vidas, muchachos... Nos viene el... Nos viene el pirata y le ganamos... Nos viene el pirata y le ganamos... ¡Por favor! ¡Dame el pirata, por favor! No puedo creerlo que este tipo me va a ganar... Porque no tengo al pirata con cargar... Y me destruyó el arma para robar... ¿Esto qué saca? Roba una carta... ¿No puede dar la victoria ese Taunt? ¡Uf! Espérate, nos da la victoria... Mamporro... Y el amigo nuevo legendario, ¿eh? Que tiene cargar... ¡Ojaldra, eh! Por favor, que me venga algo de eso... Que lástima, che... Le ganábamos con el Mamporro... Si sacamos Mamporro de uno, le ganábamos... Uh, ahora me gargó con ese... Y si, amigo... El murito que me regalaste... Nooooo... Que lástima, che... No ligo una, loco... No ligo una... Un arma, justo ahora... Ay, Dios... ¡Gané! ¡Gané! ¡Dale campeón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que sale Olgra! ¡Vamos los pibes, loco! ¡Le ganamos hasta de mojante! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gané! 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 ¡Gané!